para hoy entregan lo que va a ser el fichero que debe tener el nombre de ustedes es una cajita de cartón les mandé algunos ejemplos de cómo realizarlo y dentro de la cajita van poniendo sus 10 fichas como mínimo en hay varios de ustedes que ya hicieron muchas fichas carlos me envió ya sus 10 fichas carlos en tu caso solamente es ponerlo dentro de la caja esas fichas que elaboraste es realizar tu fichero y poner dentro las fichas por ahora todavía no lo vamos a clasificar y organizar pero ya que tengan son dos fotos de evidencia uno donde esté el fichero y el otro donde se pueda apreciar sus fichas aquellos que todavía no me han entregado las 10 fichas por favor este sí aunque sean varias fotos de dos en dos o en tres en tres me van tomando fotos a las fichas para después tomarle también foto a su fichero sale ya les di algunas las indicaciones de cómo corregir sus fichas que tienen realizado que no sean fichas digitales sean fichas físicas de papel puede ser no tienen que comprar las tarjetitas ya les dije un papel bomb reciclado un papel en blanco lo que ustedes tengan lo doblan hay uno de ustedes que lo tiene hecho en su libreta este trabajo en sí requiere que las hojas sean sueltas lo tienes en tu libreta ni modo perdón se rompe la libreta la cortas en dos porque es una ficha es la mitad de una hoja tamaño carta y ya las vas poniendo dentro de tu fichero tienen alguna duda con respecto a los ficheros nada todo bien espero en el transcurso del día que me vayan subiendo esta tarea de su fichero con las respectivas fichas de su fichero con las este cuadro que vimos en la clase anterior de los nexos nos va a servir en el siguiente proyecto cuando empecemos a redactar empecemos a hacer el uso de nuestras fichas estos nexos nos van a ayudar a conectar la información que tenemos recabada en las fichas de trabajo porque con las fichas vamos a elaborar una monografía de una monografía de tal suerte que podamos tener un texto que hable de un solo tema y que profundice acerca de ella no pierdan de vista esta información ahora retomamos nada más solo por cuestiones de recordatorio recordatorio retomamos lo de las fichas la mayoría de ustedes la mayoría de ustedes creo que solamente dos alumnos de ustedes me mandaron fichas que fueron tomados de libros libros físicos o revistas que tenían en casa lo demás todos me tomaron o hicieron fichas tomadas de fuentes digitales y es así como se realiza se pone el link de enlace que está en la parte superior de tu buscador y la fecha de cuando lo consultaste consultaste es puede ser consultado o recuperado y pones la fecha aquí nada más faltó poner que este fue en el dos mil creo que dieciocho que hice este trabajo tendría que ser así recuperar el dos de octubre del dos mil dieciocho es básico que lleve esta información link de enlace y la fecha que se recupera y generalmente va aquí hacia arribita el tema es el tema es las verduras y el subtema es la definición de la verdura y aquí te ponen la descripción o el contenido y eso ya es una ficha de trabajo y como tiene estos elementos de acá nos indican por medio de las comillas que esto está tomado textualmente es la misma cuestión el link de enlace fecha de recuperar y la información como no tiene comillas esto puede ser un resumen o puede ser una paráfrasis la misma cuestión esta ficha es una ficha de trabajo en la misma indicación link de enlace fecha de recuperado tema sub tema y el contenido y por la característica como está realizado esta es una ficha tipo resumen la anterior era para y esta es una paráfrasis y esta es una paráfrasis y esta es de cita textual que son los tres tipos de fichas que estamos manejando la indicación que les pedía era que ustedes realizaran fichas al menos dos fichas de tipo de cita textual dos fichas de tipo paráfrasis y dos de tipo resumen y las otras cuatro ustedes ya deciden qué tipo de fichas van a hacer cuál van a repetir más o de qué tipo de fichas van a tener mucho más eso ya es decisión de ustedes y aquellos que me envíen más de diez fichas de trabajo pues tendrán puntos extras para su promedio final se les hará de modo acumulativo por cumplimiento y realización de tareas extraordinarias se les va a considerar ¿sale? alguna duda con respecto a esto de las fichas sabias todo ya está claro cualquier duda pueden enviarme un mensaje para que yo les pueda resolver en la medida de lo posible la duda que ustedes tengan iniciamos un nuevo proyecto allá en su libretita escriben proyecto número cuatro la monografía ¿sale? pueden copiarlo aparece aquí o simplemente ponen proyecto cuatro la monografía en el caso de las fichas totalmente toda la monografía que es där donde se acelera el resultado no hay en la cosa por sea Gracias. Aprendizaje desesperado. Angie, lea el número uno. Angie. Andrés, lea el número uno, por favor. Ahí voy, maestro. Interpretar la información contenida en diversas funciones de consulto y las emplea al redactar un texto informativo. Gracias, Andrés. En este trabajo, primero vamos a clarificar qué es un texto informativo. En español manejamos diferentes tipos de textos. Existen textos narrativos. Como el cuento, la leyenda, pábulas. Entre otros tipos de escritos que pertenecen al género narrativo. Al género literario narrativo. Los géneros narrativos tienen la peculiaridad de que son siempre parte de la invención y la creatividad del hombre. Y los textos informativos tienen la característica de describir la realidad, así como se ve. Y la estructura que tiene o la finalidad que tiene es muy diferente. Mientras que un cuento, como ustedes hicieron aquel trabajo de la reseña, nos sirve para entretenernos, para que podamos encontrar un medio de comunicación de algunos emociones y sentimientos por medio de los escritos. El texto informativo va a tener la cualidad de describir algún suceso, algún hecho. Los textos informativos, por ejemplo, pueden ser informes, noticias, enciclopedias, o contenidos de enciclopedias, definiciones, descripciones. Entonces, todos esos son textos informativos. Y lo que van a realizar ustedes o van a redactar en su monografía va a ser un texto informativo. Ustedes van a dar a conocer un contenido muy particular de algún tema de su interés. Ustedes van a seguir trabajando con el mismo tema que investigaron en sus fichas. El mismo tema van a ir desarrollando. Lo único que vamos a cuidar es la organización. Este contenido que ustedes ya fueron investigando, ya están almacenando, le vamos a dar una estructura, una estructura muy específica de monografía para distinguirla de un artículo, para distinguirla de una noticia, para distinguirla de una composición. Vamos a aprender cuáles son las características de una monografía, que es el número dos. El número tres me lo puede leer Ángel. Utiliza adecuadamente nexos que organizan, porque van e introducen ideas en un texto. Como les decía hace un rato, el uso de los nexos que vimos en el proyecto anterior de las fichas va a ser muy importante que las consideremos para poder darle continuidad a las ideas que estamos armando por medio de nuestras fichas. Algunas veces solo poner el y, pero sin embargo también más que además hace que dos ideas se vayan complementando o se vayan contraponiendo, pero hacen que el texto vaya teniendo cada vez mayor elocuencia. Número cuatro, léalo por favor, Erika. Número cuatro, emplea la tercera persona, el impersonal y la voz pasiva, la descripción de los objetos y fenómenos. Muy bien. La tercera persona, tanto del singular como del plural, una de las características de los textos informativos es que generalmente se utiliza la tercera persona, porque hace referencia siempre a ese algo o alguien. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? Erika. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? ¿El narrador? No. La tercera persona gramatical. En las conjugaciones lo usamos. La primera persona es él. ¿No se acuerdan? Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él o ella. Del plural es ellos, ellas. Esto lo vamos a estar usando con mucha frecuencia al momento de redactar. El impersonal es una forma que veremos, haremos ejercicios muy breves de cómo aparece algunas oraciones de modo impersonal, específicamente para que describamos algún objeto o fenómeno. Y también haremos algunos ejercicios usando la voz pasiva. ¿Está prendido su micrófono, Ángel? La voz pasiva. Nosotros, en general, hablamos en voz activa. El modo de cómo construimos nuestras oraciones y cómo nos comunicamos es muy en particular en voz activa. El sujeto es quien realiza la acción y en la voz pasiva es, aparentemente, el sujeto es quien padece la acción. Algo muy sencillo. Juan come él la torta de jamón y queso. Esa es voz activa. En voz pasiva sería la torta de jamón fue comida por Juan. En algunos momentos de la redacción de algunos textos es útil hacer el uso de la voz pasiva. Le da mayor elocuencia, llama la atención del lector y permite que las personas se interesen o comprendan mejor el texto que les están presentando. En nuestro caso, del primer año de secundaria, lo que pretendemos es que ustedes vayan adquiriendo algunas habilidades. Entonces, no significa que cuando termine este proyecto de la monografía, ustedes ya dominan todos esos aprendizajes que esperaron. Entonces, las empiecen a conocer para posteriormente llevarlas. Gracias. 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 Gracias.